Hoy es jueves 21 de marzo del 2024 y estas son las informaciones más importantes en tu mundo hoy. Madre latina condenada por la muerte de su hija achaca a su salud mental abandonarla para irse de vacaciones. Aún con el bloqueo de SB4, el gobernador de Texas asegura que arrestarán a personas que crucen la frontera. Ron DeSantis advierte que enviará inmigrantes haitianos a la isla Martas Vineyard. Gobierno de México confirma muerte de uno de los chapitos. México se mide a Panamá en la CONCACAF Nation League. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Tras el bloqueo de la Corte de Apelaciones sobre la Ley Antinmigrante SB4, el gobernador de Texas, Greg Abbott, indicó el día de ayer que el Estado aún tiene la autoridad legal de arrestar a quienes crucen la frontera de manera ilegal. Abbott dijo que su administración continuaría implementando medidas para asegurar la frontera sur después de sufrir un golpe en la Corte Federal de Apelaciones el martes por la noche. Abro comillas, se ha quedado el bloqueo, pero aún sin SB4, Texas tiene la autoridad legal de arrestar a personas que crucen los alambres de púas en nuestras fronteras. Vamos a continuar a usar nuestra autoridad y arrestar a personas que crucen la frontera de manera ilegal, dijo el gobernador. Y en otras noticias, Christel Candelario, una ecuatoriana de 32 años, quien fue sentenciada a cadena perpetua esta semana por la muerte de su hija de 16 meses, Yailin Candelario, tras dejarla sola y desatendida para irse de vacaciones, achacó a sus problemas mentales la decisión de abandonar a la menor. Candelario habló con Noticias Telemundo el miércoles desde la prisión en el condado de Cuyoga, en Cleveland, Ohio, donde se encuentra cumpliendo su sentencia por abandonar a su hija. A la pregunta de cómo es posible que una madre abandone a una bebé de 16 meses en una casa sin atención durante 10 días para irse de vacaciones, Candelario respondió que en realidad es una respuesta un poco difícil para hacerle entender al resto del mundo y a las personas en especial que se cuestionan el hecho y me señalan como que haya cometido un acto diabólico, como se mencionó en corte. Amplió que ya dio su testimonio, asumió su culpa y sus actos, estaba pasando un estrés emocional y explicó que había tenido problemas sentimentales con el papá de la niña. Pasando a otras informaciones, el gobernador de la Florida anunció que en caso de ver a inmigrantes de origen haitiano en el Estado del Sol sin la documentación correspondiente, optará por enviarlos a la isla estadounidense conocida como Martha's Vineyard. La violencia desatada en Haití debido a la falta de un gobierno que trabaje para cubrir las necesidades de sus ciudadanos después de la renuncia de Ariel Henry como primer ministro, está provocando que cientos de ellos pretendan emigrar a otros países. Sin embargo, De Santis ha vuelto a mostrar su profundo rechazo hacia las personas que se internan en territorio estadounidense sin una visa y a los haitianos incluso ya les tiene preparado el destino alternativo. Durante su participación en un podcast con la presentadora Donna Lodge, el republicano de 45 años advirtió que los haitianos sin documentación en la Florida serán trasladados de inmediato a Martha's Vineyard, isla alejada de la costa este. Tenemos nuestro programa de transporte que estará operativo para los haitianos que arriben a los callos de Florida. Su próxima parada muy bien podría ser Martha's Vineyard, indicó el gobernador. Bien, y en un reciente y sangriento episodio en la frontera noreste de México con Estados Unidos, las autoridades han confirmado la muerte de uno de los chapitos. Las autoridades mexicanas confirmaron el asesinato de Samuel Ibarra Peralta, también conocido como el PIA, líder del grupo criminal Los Chapitos o la chapiza del cartel de Sinaloa en los estados de Sonora y Baja California. El PIA era considerado el jefe de plaza de este peligroso cartel en una región marcada por el tráfico de drogas, armas y en particular el buche del pez Totuava, apodado la cocaína del mar por su alto valor en Asia. De acuerdo con F, era hijo de Jesús Aurelio Ibarra, alias el comandante Aurelio. Bien, ya en Noticias Deportivas, la selección mexicana se enfrentará a Panamá. El día de hoy el partido se desarrollará en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El tri busca un pase a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. México tiene una exigencia mayor en esta competición, ya que no ha podido ganar la Nation League. El gigante de la CONCACAF ha quedado en el tercer puesto en la última edición y subcampeón en el torneo del 2019. En este sentido, el conjunto de Jaime Lozano tiene una exigencia mayor que su rival. Sin embargo, Panamá no será un rival para nada sencillo Thomas Christensen y sus dirigidos se han ganado respeto de la región. Los canaleros vienen de triturar a Costa Rica con un global de 6-1 y llegan inspirados por su duelo con México. Bien amigos, y de esta forma ponemos punto final a nuestra emisión del día de hoy. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad. ¡Gracias!